¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Akebi-chan. Gente, mi versión del capítulo dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta video de reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Son más que bienvenidos a unirse cuando ustedes quieran y puedan. En fin gente, hermoso capítulo el anterior. Necesitamos más Erika. No es que el resto de las chicas no me gusten, al revés, me gustan mucho. Simplemente que me encanta más el shippeo, relación, amistad entre Komichi y Erika. En fin gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Realmente, en base a noticias de que, bueno, finalmente uno de los tres animes que Cloverworks está haciendo al mismo tiempo esta temporada tuvo que retrasar la salida de un capítulo y empezando a temer tanto a Porzono Vizquedol como a Akebi. Me gustaría que no haya bajones de calidad, pero qué sé yo, viste. Igualmente, aún con lo genial que está haciendo el anime de Akebi, como alguien que termina de reaccionar un capítulo y va a ver cómo fue la versión manga, les digo. Sí o sí, aún cuando el anime está haciendo hermoso, creo que tienen la obligación de chequear ese manga por las mil y una razones que dije en previos videos. Igualmente reitero, no me estoy adelantando, solo chequeo lo que un capítulo específico del anime cubrió luego de reaccionarlo. Bueno, estamos comenzando en tres, dos, uno y play. Hmm, Erika hablando de Roma. ¿Nuevo día de clases? ¿Por qué parece algo melancólica? ¿Por qué Komichi parece algo nerviosa? ¿O acá lo brada? ¿Por qué? Eso es tierno. Quiero ver más de la familia de Komichi. Lo poco que vimos del padre me cayó bien. Ok. No sé tocar la guitarra Pero no creo que por eso uno tenga manos más lindas ¿O no? Es tierno No creo que estemos implicando nada importante Simplemente Me pareció Me llamó un toque de la atención el hecho de que Komichi si ya se haya dado vuelta al toque a saludar Mientras que Erika no Reitero, podemos llegar a no estar implicando nada Desde el punto de vista de que Capaz que simplemente se daba vuelta más tarde y saludaba Pero Me dejó pensando un poco nomás En fin La gente me están comiendo las piernas los mosquitos acá Mientras grabo Tengo short puesto porque hace calor para pantalón largo Tengo ventilador puesto moviéndose Pero no parece lo suficiente Si les gusta esta video de reacción Apoyen con su like Gente, se apreciaré mucho Si alguno quiere también suscribirse o comentar Es más que bienvenido Rara vez me acuerdo de decir esto últimamente Así que aproveché la oportunidad Gracias por ver el video Me gusta Este ambiente de las chicas hablando de fondo Como lo hicimos en cuanto a sonido Me gustó Club de música ligera Encontró una hermana Tengo guitarra eléctrica también Mis parlantes Y amplificadores Están un toque Para arreglar eso sí Te gusta la onda Pero una cosa es Empezar a hacerlo Hablando de Mickey Oh, me gusta su voz Por un momento pensé que se le cayó al agua ¿Cómo dirías decir? ¿Cómo dirías decir? No soy bueno leyendo partituras Si tablaturas Disculpen mi estupidez No soy bueno con eso No me gusta esa toma Estoy interesado Expectativas O sea que realmente toque o no Pensar que la tienen que llamar Yo sé leer algunas notas de la partitura Pero solo algunas Ya cuando empezamos con Porcheas Etcétera, etcétera Bye bye Menos los tiempos Oh my god Y el sol es feo Aprende alguno que otro acorde básico Y ya está No te vendiste como que sabías tocar mucho Aguante la criolla y la acústica Yo tengo criolla y eléctrica No tengo acústica Quisiera Pero estoy usando mi dinero para otras cosas Oh, eso está desafinadísimo Pero mal Me gustan sus expresiones Pero hay muchos de Dora y Mifas Ese es el tema Muchas versiones I know the feel Me encanta Una escala Convergüenza ajena Rip Bueno Adiós tiempo de práctica Últimamente yo no toco nada seguido Así que en mi caso Si parece en decoración casi Me gusta Heavy Mori En general Iluminación nocturna Un poco empolvado Oh Dios Se propaga Oh Oh Otocen Soy un asco En cuanto a tirar La pelota al aro Mal Malísimo Oh Entonación He ido a clases de canto también Aunque eso no era necesariamente Clases de canto Aunque eso es mal interpretable Me gusta Senpai ¿Por qué no hay más gente En ese club? Oh Pokal y Sweat Básicamente Marca de agua Jajaja He cambiado ojos Me gusta esta toma Hemos mostrado eso Con Heavy Mori Tocando la guitarra Dejémoslo ahí Aunque técnicamente La escuchó No sería mentira Oh Un sol Si Hablaba yo ¿No? Eso porque No hiciste Un fa sostenido Entre otros Do Oh Igual Este es el más Coño de madre A montón Pero los básicos Son lo que más necesitas Y no son muchos Podés ir O sea Usa los básicos Vas moviendo los dedos Y probando combinaciones Sin necesariamente Pensar en los existentes Eso lo dejas para otro momento Eso hice yo Y por eso terminé Con tablaturas Y sin saber leer música Como tal ¿Cuál digo eso? Aunque me echaron De un teatro Por pelearme con la profesora Yo Gracias He De un teatro Se dio cuenta perfectamente de la situación ¿Cómo se llamaba ese juego? No me acuerdo He cambiado cuerdas Las que más duelen son las de eléctrica Cuando te pegan por no saber Por ser novato Corta todo, ¿sabes por qué? Me gusta el paralelo El ejemplo, el contraste Me gusta la suave y silenciosa relación De estas compañeras de cuarto No parece el tipo de chica para el atentismo Si me guió por estereotipos ¿Cómo suda tanto solo por eso? Puede que haga calor simplemente Un paso a la vez Yes Me encanta el mensaje Lo lograste sin que te pegue una cuerda Porque no Porque habla jugulado Cómo hacerlo en lugar de Como lo hice yo en su momento Mewtwo ¿Por qué no llamarlo Mewtwo a todo esto? ¿Vas a ir a una canción? Vende bien los acordes Cuando menos Los más pronunciados Si alguien viera este capítulo solo diría, nadie pensaría que Kevin se supone que es la protagonista general, ¿no? I know the feeling, hasta que se deforman los callos que a mi ya se me fueron por no tocarse Eso sí, tocar y cantar al mismo tiempo, solo puedo cuando estoy tocando algo simple Si me toco poner a hacer algún solo o punteo, bye bye, no puedo concentrarme en ambas Flashbacks de Ita, si saben a lo que me refiero Perdón, son referencias muy específicas Oh, yes Oh, yes Buen ruido de mi silla Ah, encima tocar frente a alguien, sé lo que es, sobre todo de las primeras veces Los nervios Me gustaría que les terminen cerrando con llave Para eso hagámoslo afuera, en algún lugar ¿Lejos de la escuela? Oh, Erika Lo sé, por el piano digo Oh God, va a cantar o algo así Oh God, da vergüenza cuando se dé cuenta Si va a cantar Si va a cantar Oh, 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 esa toma El cambio de coloración Oh, 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 oh Oh, como ilustramos la luz Oh, 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 oh ¿Eso es tierno? ¿Podrías decir? ¿No se siente lista? ¡Oh! Esa toma súper rápida ¡Oh! Pensé que se lo guardaría ¡Yo me lo guardaría! ¡Oh! La dirección y ejecución No te acobardes ahora Hasta donde hayas mejorado No importa Nunca le dijiste que sabías tocar Como los dioses o qué sé yo, viste ¿Poder de algo? Original propia Bastante bien Manteniendo El ritmo y velocidad Me encanta como está súper nerviosa y está muy bien ilustrado Ah, no me trae tantos flashbacks Episodios de mi vida real ¡Oh! El sombreado La forma en la que aplaudí No parece más genuinamente interesada Es uno de los destructores de novatos Dicho acorde Básicamente El sostenido Etcétera, etcétera ¿Por qué ahora hay noche encima de ese tipo de ejercicio? La noche, ¿no? Bueno, gente Otro hermoso capítulo Les toca ser sincero Si bien El capítulo dedicado a Minoru me encantó Siento que este Resonó mucho más conmigo Que el de Minoru No porque, reitero No me haya gustado Sino porque, bueno Son dos tipos de personas diferentes Y Parte de mí Resonó A con Los momentos que vimos de Heavy Mori Ah Otro hermoso capítulo Cloggerworks Por favor No decaigas Rezo por vos Por tus empleados Por los animadores En fin, gente Nos vemos la próxima con más Díganme qué pensaron Y Realmente se siente Sé lo que es tocar por primera vez frente a alguien Yo tenía Un amigo en la secundaria Con quien Los fines de semana Inclusive en la semana Ibe y me quedaba a dormir en la casa Le enseñé a tocar guitarra Aprendió algo Él siempre fue Muy amante del rock Sobre todo de Guns N' Roses De Slash De Slashy El tiempo que estuvo en conjunto A ¿Cómo era? Miles Kennedy Nunca me acuerdo bien su nombre En fin A mí también me encantan mucho Los álbumes en los que ambos participaron Y A lo que quiero ir Nada Enseñarle a tocar Después Componer temas entre los dos Donde Yo toco La parte más laboriosa De lo que es la guitarra Aporto voz En diferentes partes Él canta el resto Y hace alguno que otro punteo Para darle un poco más de Trafondo De sabor A la música En cuestión Que producimos Mucho de lo que grabamos En ese entonces Con un MP3 Pedorro Lo perdí Pero Hoy en día Solo tengo Un tema Quiero creer Que rescatado Aunque Si tengo que ser sincero No sé dónde está Por ende Llamarlo rescatado Es un poco hipócrita Porque capaz que No sé dónde está No sé si está Menos recordando Que hace un par de meses atrás Perdí todo Un cierto disco Rígido Ok Ahora me estoy deprimiendo Maldita sea En fin Gente Nada Hermoso capítulo Resonó mucho conmigo Es todo por ahora Chau chau Rígido Maldita sea